En el vídeo hoy vamos a continuar con la serie Jugando Hasta Perder, que es una nueva serie que está en el canal y bueno, vamos a subir el siguiente vídeo. Si esta serie os gusta, darle like y comentar el siguiente tanque que debería aparecer en la serie. Y bueno, para este vídeo vamos a estar jugando con el rinoceronte, que me lo pediste mucho en los comentarios del vídeo anterior y además es un nuevo tanque que salió en el juego. Esta serie es, si ganamos, seguimos jugando, si perdemos, paramos, se acabó el vídeo y bueno, se acabó, se acabó, se acabó. Para la primera partida vamos a estar jugando en Villa del Oro Negro, estamos jugando supremacía, vemos que el equipo enemigo tiene 4 tanques pesados, 1 tanque mediano y 2 cazacarros y nosotros 4 tanques pesados, 1 mediano y 2 cazacarros. Entonces ellos tienen un poquito más de tanques medios, medianos, pero yo me voy a ir para, yo me voy a ir para para ayudar a mi tanque medio, el 121 y a ver si algún cazacarros se viene con nosotros, parece que no. Este está dormido y tenemos el 4005 que se fue para la otra parte del mapa. Esto pinta mal, chavales, esto pinta mal, yo voy a coger, intentar coger, aguantar aquí todo lo que pueda, pero la cosa está mala. A ver si se pueden espotear tanques en C, si no se espotean tanques en C, ahí está 1, ahí está 2, podemos meterle un disparito mientras que están cruzando. Vamos, a lo mejor a Cranban, a lo mejor a Cranban, ok, ni Cranban, ni 113, ni nada. Ellos ya están capturándose, ya están capturándose, ok, por lo menos el Leopard está en C también. 1, bueno, vamos a quedarnos aquí, por ahora, y vemos que mi equipo está capturando A, de hecho vamos a acercarnos a la parte central del mapa, y vamos a coger la rampa, ya se cayó el 4005, la cosa pinta mala, la cosa pinta mala, ay, yo estoy tonto. Vamos para allá, a ver si podemos coger, uf, no sé por qué mi equipo se fue para C, pero bueno, con un poco de suerte podemos coger y aguantar aquí el flanco. Vamos, hace falta coger y meterle al Leo, el Leo tiene demasiado DPM, y aquí tenemos uno. Uno, oruga, 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 dos, perfecto. Y vamos a echarnos para atrás, tenemos que tener cuidado con 183. Vamos a aguantarle aquí, ok, nos quitamos un tanque, pero ellos se van a quitar otro tanque ahora no de nosotros. Tenemos que meterle al Leo, el Leo, el Leo me... Cuatro, tres, dos, uno. Ok, le metemos uno al Leo, tenemos el 183 en la parte de atrás. Ok, esto se lo podemos ganar todavía, la podemos ganar mientras que aguantemos aquí. A ver si sale el Leo de nuevo. Que ellos tienen cuatro tanques que están trancados ahí. Tienen cuatro tanques. Ok, le metemos uno al Carambaguin. Vamos a seguir aguantando aquí, vamos a seguir aguantando. Y tenemos que quitarnos un tanque más, a ver si nos podemos quitar el 183. 183, échate para atrás corazón, échate para atrás, échate para atrás. Vamos. Ahí está. Buen disparo. Ok, empatamos la partida, empatamos la partida. Vamos a ver si podemos quitarnos ahora el Leo o el 113. El 113 sería mejor. Vamos a quitarnos el 113, pero tengo que tener cuidado con el Cranban. Ok, el Cranban no está mirando para mí. Leo, 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 Leo. 113. Vamos a quitarnos el 113 de en medio y empujar lo que es la parte de la izquierda. Y falló el disparo, qué bien. Ok, nos quitamos este, vamos a ponerle ahora. Vamos a meterle otro más buena. Ok, remontamos la partida. Nos sentamos en C. Le metemos cariño a este. El Cranban, ok, el Cranban no me ve. Uy, ay, 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 ay. Vamos a intentar angular para el E100. Ok, le metemos otra al E100. Yo creo que nos tenemos que enfocar en el Cranban ahora. Cranban, 3, 2, o este mismo. Ahí está. Ok, la podemos hacer, chavales. La podemos hacer, 5. Vamos a capturar la base para meterle presión al equipo. Y el Cranban, si se hace el local, le metemos uno. Le metemos uno. Falla, falla. Ok, estamos bien. ¿Qué queda? Quede el E100, que está un disparo. Ya la partida está hecha ya. Vamos a recargar los dos disparos. Y quitarnos el Cranban de en medio. Hace falta que el E7 se quite lo que es el E100. Perfecto. Ok, hicimos bastante bien. Hicimos bastante bien en la primera partida. Al principio estuve un poco chunga. Porque perdimos lo que es el 4005 a principio. Pero yo creo que hice bien irme para la parte central del mapa. Para coger y mantener estos tanques a raya. Y una primera partida, capturamos lo que es la base C. Reventamos tres tanques, casi 5.000 de daño. No está mal. No está nada mal para empezar. Entonces ya veis que el Rhinocerante funciona bien, sobre todo. Hay disparos. Yo los utilizo. Cada vez que tengo disparos, disparo. Cada vez que tengo disparos, disparo. Cada vez que tengo disparos, lo que quiero decir con esto es que no intento recargar los dos disparos. Vamos a pasar con la siguiente partida. Y a ver si seguimos teniendo suerte o se acabó la suerte. Para la segunda partida vamos a estar jugando en Arenas del Desierto. Ellos tienen tres tanques pesados. Dos tanques rápidos y dos cazacarros. Nosotros tres tanques pesados. Dos tanques rápidos y un cazacarros. Yo creo que me voy para la parte de los medios. Porque tenemos un 4005. Tenemos un AMX50B. AMX50 que no tiene nada de armadura. Y un ST1. Entonces creo que lo bueno de hacernos aquí. Es capturar lo que es la parte de A. Aguantar y farmear los tanques que se estén en la ciudad. Mis tanques... Ay, 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 falla, falla, perro. Mis tanques medios tienen la ventaja. Tengo que tener cuidado con los cazacarros que están en la parte de atrás, seguro. Ahí tenemos el VZ. O el disparo. Vamos a meter presión. Vamos a meter presión a los tanques medios. Vamos a intentar cruzar por la parte de abajo las dunas. Para no dar los disparos a los cazacarros. Pero hay que empujar. Hay que empujar. Vamos a centrarnos a este tanquecito. Uno. Cambiamos para munición explosiva. No, no hace falta. Dos. Dos. Un choquecito. Para dejarlo un disparo. Y... Ok. Nos quitamos los dos medios, por lo menos. Pero ellos capturaron C y capturaron B. Vamos a centrarnos en lo coger. Utilizar la depresión del tanque. Y a ver si podemos farmear algún tanque en la ciudad. Por ejemplo, el T95. Uf, este T95 es chungo. Pero yo creo que está bien. Yo creo que estaremos bien. Yo creo que estaremos bien. Ahí está el T95. T95. Le metemos el primero. Vamos a inmovilizar. Le metemos el segundo a la oruga. No le hicimos daño, pero primero lo inmovilizamos. 5, 4, 3. Vamos a seguir con él. A ver si lo vamos a quitar. Vamos para la oruga de nuevo. Ok. A la oruguita. Así no se puede escapar. 5, 4, 3. De hecho debería haber... Ok. Nos quitamos un tanque en medio. Tenemos este muñeco. Vamos bien. Por ahora en bases. Vamos a seguir aquí farmeando. Y tan pronto eliminemos otro tanque más, nos ponemos en B. Ay, no quiero disparar. Vamos a hacer recargar el segundo disparo. Por ahora estamos bien. Vamos a empujar para la parte del E1000. De hecho no. Vamos a empujar para la parte del WZ114. Que está más tocado. Oruga. Ok. Y... Oruga de nuevo. Ok. Oruga de nuevo. Estamos bien por atrás. Oh, ¿qué es esto? Un 183. Vamos a utilizar este muñeco. ¿No? Lo íbamos a utilizar, pero... Y decir, vamos a utilizar de lo de escudo. Pero bueno, el 183 encontró el disparo. De aquí forma, si mi equipo empuja. Nos podemos quitar el 183 en medio. Y los puntos no importan. Lo que no puedo recibir un disparo. No puedo recibir un disparo. Porque estoy a un disparo del 183. Entonces a ver dónde viene el muñeco. Ok. Viene por aquí. Ok. Falló el disparo. Le metemos otro. Y nos lo quitamos del medio. Ahora el VK72. Y esta partida está tan bien ganada. Estamos empezando bien el vídeo. Sí me gusta. Por lo menos la partida. Y tengo que imaginar que empiezo el vídeo. Y cogen y matan a la primera partida. Vaya vídeo macho. Pero bueno. Ahora solamente queda el VK72. Uno. Ah. Debería haber recargado el segundo. Bueno. No me hubiera dado tiempo. Voy a formar. Y no está mal. Otra partida de 4309 de daño. Para la segunda partida. Que si jugamos con este tanque. Todas las partidas son en vivo. No está mal tampoco. 4327. Hicimos muy bien en irnos con los tanques medios. Reventar los tanques en A. Y después coger y volver a la ciudad. Vamos a jugar la tercera partida. A ver dónde nos toca ahora. Para la tercera partida. Vamos a estar jugando en frontera naval. Y también supremacía. Están con supremacía. No me dejan una partida normalita. Pero bueno. Estamos haciendo bien. Tenemos 3 tanques pesados. 3 tanques cazacarros. Y un medio. El equipo enemigo tiene solamente 2 tanques pesados. 2 medios. Y 3 cazacarros. Entonces voy a ir a tope. Para la parte de A. Tenemos la ventaja en tanques pesados. Y queremos aprovechar esa ventaja. Y tenemos un Yoh. Un Yoh. ¿Cuál es el otro tanque? Un VK72. El Yoh es que me preocupa más. No sé si es que cañón tendrá. Pero si tiene cañón 2 disparos. Me puede hacer 900 de daño. En nada. En cuestión de segundos. Pasamos aquí. Parece que no había nadie. Yo creo que tengo más movilidad que el Yoh. Entonces yo puedo coger la zona esta. Más rápido. Pero tienes que tener cuidado en este mapa con los cazacarros en la parte de atrás. Ok. Fallamos el primero. Y vamos a recargar. Vamos a recargar. De hecho vamos a ir por la parte. Todavía no quiero ir por la parte de arriba. No sé dónde están los cazacarros. No quiero ir a capturar A. Ok. El Sien va a ir a capturar A. Lo que pasa es que no quiero capturar A todavía. Por si ellos tienen un cazacarros en la parte de atrás. Lo que vamos a hacer es aguantar aquí. O de hecho vamos a... Vamos para arriba. Vamos para arriba. Aparecen los tanques medios. Hay uno en... En C ya capturando. Ok. El Yoh viene a empujar. Entonces... Si el Yoh se encarga en mi... El Sien. Vamos. Ok. El Sien no te eches para atrás, perro. Ay, es bien. Vamos a empujar al Yoh. Que le está la recarga larga. Estamos solos aquí. Vamos a esperar dos segundos. Uno. No hay... ¿Dónde están mis otros tanques pasados? El tanque AFK está en un AFK. Entonces esta partida está chunga, chavales. Tres, dos, uno. Vamos. ¿Tiene bien un tanque por atrás? No. Está detrás. Vamos a intentar meterle aquí. Rebotar primero. A rebotar el segundo. Perfecto. Y vamos a esperar a recargar el tercer disparo. Tres, dos, uno. Munición explosiva. No tenemos que ir de aquí. Porque viene el LV-72. Vamos a irnos para abajo. Y si ellos quieren empujarme a mí... Exactamente. Es lo que quería yo. Si quieren empujarme... Tienen que coger... Ok. LV-72 viene por ahí. Esta va a ser creo la definitiva, chavales. Esta creo que va a ser la definitiva. A lo mejor no. A lo mejor no. Todavía la podemos hacer. Pero bueno. Está un poco chungo. Está un poco chungo. Bueno. Quedamos dos tanques. No sé qué hace un tanque pesado todavía lo que es en el spawn. En la base. Y bueno. Tres, dos, uno. Vamos a hacer un poquito más de daño a este muñeco. Dame un disparo más aunque sea. Ok. Y ahí está. Esta va a ser la partida definitiva. Aquí más que nada teníamos un tanque AFK, creo. Como siempre. Un T57 que se había quedado en el spawn. Si hubiéramos tenido el T57 en lo que es la parte de A. Podríamos haber ganado la partida fácilmente. De hecho aún se la puede hacer el tío. No, no. No, que tiene demasiada poca. Ok. Y nada. Este fue el vídeo. Ahora no vamos a terminar la partida. Hicimos dos partidas de tres. No está mal. Espero que os guste el vídeo. Si es así no olvides suscribiros. Dale like. Y como siempre. Nos vemos en el campo de batalla. Poned en los comentarios qué tanques queréis ver en el siguiente episodio. ¡Gracias!